Cumbia Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cumbia Maldito cumbia Le dispara el corazón A que me roba Ay cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito cumbia Le dice Un sal blanco sin demora Ay cupido Profesional En hacerme mal Y como está Mi alma A que me arropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Que mi alma Vas a matar A que me arropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Disparar Sin piedad Que mi alma Vas a matar Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Para vos Y la mía Maldito cumbia Maldito cumbia Le dice Un sal blanco sin demora Ay cupido Profesional Profesional En hacerme mal Y como está Mi alma A que me arropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Que mi alma Vas a matar A que me arropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Que mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad Que mi alma Vas a matar Dispara Sin piedad Que mi alma Vas a matar Maldito cumbia Maldito cumbia Maldito cumbia